Permanentemente escuchamos que en Cali es de los caleños, que la empresa es de todos y que hay que cuidarla, hay que preservarla, pero los hechos registrados en medios y en redes sociales, grotesco lo ocurrido. ¿Qué más pretende Sintra en Cali? David Vargas como presidente, ¿qué más pretende? Cuando se les ha entregado todo, beneficios convencionales, más de 40 mil millones de pesos al año, lo que vale el PA en Cali, lo que vale la alimentación de los más vulnerables en Cali, ¿qué más pretenden? 3.300 permisos sindicales al año, ¿qué más pretenden? Más de 20 permisos permanentes, trabajadores que no trabajan un solo día al año, ¿qué más pretenden? Un factor salarial del 2.62, ¿qué significa eso? Que un salario promedio, 3.500.000, que es un salarial de oficina, multiplicado por el 2.62, se puede ganar más de 9 millones de pesos mensuales, ¿qué decir? El incremento que se dio este año al salario, el 14.9%, ¿qué más pretenden? Cuando tienen tres primas extraconvencionales, enero, vacaciones y diciembre, ¿qué más pretenden? Lo que deberían, en vez de estar haciendo estas huachafitas, es acciones, David Vargas, acciones, presidente de Sintra en Cali, para mejorar las condiciones de la empresa, mejor gestión, mejor mantenimiento, bajar las pérdidas y hacer que la factura en Cali se reduzca. Todo esto que se les da a ustedes va a todos los caleños, entonces no nos digan que en Cali es de los caleños, más bien nosotros caleños pagamos su sueldo.